¿Cómo se escapó? Busqué mi libertad, busqué mi hijo ¿Cómo se escapó? ¿De qué manera se escapó alguien? No sé, no sé bien cómo fue Estaba muy drogado ¿Solo? Sí ¿Y dónde conseguiste la droga si estabas drogado? Me metieron de afuera ¿Contó con la ayuda de algún interno o de algún lugar de cárcel? No, nadie ¿Habían dicho que se había enjabonado para escaparse? ¿Esto puede ser verdad? No ¿Por qué el lugar salió? Por el techo ¿Cómo logró saltar los 7 metros del paredón? ¿Me largue? No, por favor no ¿Cómo es eso que te enjabonaste, cierto? Eso, Cristian ¿Te enjabonaste o no? No, sí ¿Cierto? ¿Y alguien desde adentro de la cárcel lo ayudó? No ¿Origuín, estás arrepentido del hecho que te tiene en la cárcel? ¿Estás arrepentido? Tengo dolido por mi hijo ¿Cuántos hijos tenés, Cristian? Tres ¿Tres hijos? Sí ¿Sabías que estabas muy cerca de salir? Sí ¿Cómo viviste todo este tiempo en la cárcel? ¿Cómo me pareció usted que vive antes? ¿Cómo planificaste la fuga, Cristian? No, normal ¿Pero contaste con la ayuda de alguien? ¿Hubo algún elemento? ¿Te alcanzaron algún elemento? ¿Alguien te brindó algún elemento para poder fugar? Nadie ¿Y por dónde saliste? No, salí por ahí ¿Por dónde saliste? ¿Y si salí por ahí? ¿Por dónde saliste? ¿Has sufriado con herida, Origuín, ahora? ¿Has sufriado con herida en las últimas horas? ¿Mientras estuvo fuera de la cárcel? Origuín, ¿por dónde salió? Yo ya... ¿A qué hora salió? ¿Te ayudaron, Cristian? No ¿Qué fue a buscar en Barrio Auro Verde? ¿El apoyo de algún familiar, de algún amigo? No, un refugio no más ¿Tenía algún temor de ser apresado nuevamente? No Origuín, vas a tener que cumplir ahora todos los años en prisión ¿Sabías que perdiste los beneficios porque tenías buena conducta? Sí ¿Qué mensaje querés dar, Origuín? Que estoy bien y bueno, y que me voy a hacer un pronto de mi familia en la calle